Estamos hablando de Frente Fantasma Sí, y me tiraron una lista de pronósticos entre hoy y mañana para el territorio nacional Obviamente ellos colocan para otros países del mundo Pero no puedo dejar de mencionar esto, que fue un poco lo que postuló Felipe Que es que silenciosas, secretamente varias instituciones Sí están atentos a lo que ellos dicen De hecho ellos colocan que cada vez que programas como el de hoy Los mencionamos a ellos O hacen algún tipo de pronóstico importante para nuestro país Como el último, ¿cierto? Que fue en Farellones Fíjense que el Facebook y el Twitter de la UNEMI Comienzan a colocar una serie de resúmenes y folletos Que uno puede llegar a imprimir ¿Qué hacer en caso de sismo? Es como dicen, oye, ¿anunciaron algo? Ya, colócate en la página, pues si alguien se pasea por acá ¿Cómo comportarse familiarmente o individualmente en caso de un sismo? O sea, vale decir, acusan, recibo de la información Y obviamente preparan a la gente para tales efectos Pero me parece correcto, que así me parece correcto lo que están haciendo No, me parece muy bien, lo que pasa es que lo tienen que hacer para callar O sea, las razones de por qué deciden, ¿cuándo tiramos el folleto? Ahora, porque parece que se viene algo Más que acción, es como reacción Y a propósito de lo que escribió un tuitero, Salfate Y un poquito de lo que estábamos conversando También está muy arraigado en la cultura chilena Esto de no informar todo porque la gente puede sobre reaccionar Acuérdense esa conversa que tuvo la expresidenta Bachelet Con una de sus asesoras, el UNEMI Cuando le dice, no diga nada del aeropuerto Exacto, porque hay que tratar de controlar esa información Entonces, hay como mucho miedo, si se quiere, por parte de las autoridades Respecto a cómo nosotros los ciudadanos nos tomamos las malas noticias ¿No es verdad? Exacto Oye, y yendo más allá, fíjense que quizás algunas personas no lo saben Pero a fines del año pasado Se trató en el Congreso de meter una ley En términos de que medios de comunicación masivos como estos Y este espacio particularmente No pudiese informar a la ciudadanía Sobre pronósticos sísmicos como lo que estamos haciendo ahora O sea, penalizar el hecho de que alguien Tratara de avisar a través de un medio no oficial Que podía ocurrir un sismo o no ¿En serio? ¿En serio? ¿Quién era lo parlamentario? No, eran varios, una lista que vamos a poner ahora Pero era que querían detener O sea, penalizar con multa, digamos O sencillamente cerrar espacio donde se informara esto Obviamente la excusa de ello era porque provocaba... Que generaban terror y alarma pública y responsable Históricamente en este país eso siempre ha sido así Recordemos que el código penal Constituyó un artículo que castiga penalmente Incluso con pena de cárcel Al que llaman las encerradas Las encerradas es llamar a la alarma pública Por ejemplo, tocando campanas O haciendo rinchar los animales O cualquier tipo, tan antiguo el código penal Del siglo XIX Que decía que tocando campanas, por ejemplo Se podía llamar al desorden público Ahora tocaríamos timbre El llamar al desorden público, por ejemplo A la alarma se llama cometer el delito de sed encerrada O sea, es muy antiguo Exactamente Ahora en este caso es justificable O sea, por ejemplo Tú como abogado, amigo mío ¿Tú podrías decir que tiene un punto el Estado De decir que nosotros lo que estamos haciendo acá Es alarmar en vez de informar? Que así como que estamos Poco menos que montando un show en pos del terror Y que pasa lo que pasa y que la gente se altera Claro, si esto fuera en Suiza Yo creo que estamos presentes un delito Donde no temblan nunca Pero en un país que es el país más sísmico del mundo Más sísmico que en Japón Evidentemente esto no es un delito Esto es simplemente un deber Hacer una televisión pública Esa es nuestra misión Exacto, con las herramientas que tenemos Pero fíjate que ellos mismos también En el fondo lo que explican Y ellos nos llaman a Oye, va a temblar Va a haber un terremoto No sé qué Ellos van manejando las probabilidades En donde uno puede entrar Las variables Claro, uno puede entrar a esta página Y se va informando Obviamente si te dicen Mañana dentro de 24 horas Va a haber un temblor en la zona norte No sé, grado 7 Y ellos Uno se puede perfectamente meter a la página Y tú vas viendo las probabilidades Ahora a ahora va cambiando 60%, 80%, 90% de probabilidades Y algunos colocan Se levanta la alarma de sismo Para tal lugar Porque pasó tal cosa Es súper claro Entonces hay que ir haciendo un seguimiento Obviamente como lo que pasó en México Y que eso es que una senadora azteca Decidió, desde ahora comenzó a comunicarse con ellos Porque le intervizó la información Porque pudo haber hecho algo al respecto ¿Tú me quieres decir algo más? Sí, lo que pasa es que un poco este tema de... Perdón, los datos de pronósticos de sismo Para Chile desde esta semana De evitar en todo caso Que los medios o la gente En la casa esté interesada en el terremoto Es absurdo ¿Sabes por qué? Se ha hecho solamente un estudio en el mundo Respecto a estrés postraumático Después de terremotos Se hizo en Grecia Durante 30 años Se observó que las personas Aún después de 30 años El 30% de la población Sigue con síntomas post terremoto Síntomas de miedo Y ese miedo se manifiesta en qué? En que tú eres hipervigilante Cualquier información que te pueda dar Nuevas pistas respecto a una posible nueva amenaza Entonces probablemente nosotros Durante muchos años Después del 27 de febrero Vamos a seguir preocupados del terremoto Entonces es mucho mejor Tratar de tener la información De una manera filtrada De una manera bien hecha Que intentar evitarla Porque las personas Como ya tienen síntomas De estrés postraumático Muchas personas acá Que estamos inclusive en el panel Lo más probable Es que nosotros sigamos interesados En buscar nueva información Es que además la información Yo siempre lo he dicho Es poder Y tú manejando esos antecedentes Puedes estar mejor preparado Para un antuncismo De mediana intensidad O irnos a un terremoto O sea tú puedes estar preparado Y eso me parece que es Tremendamente importante Para todos los chilenos Y sobre todo Una sociedad con tanta información Julia Nosotros hay que recordar En Chile Por muchas generaciones En Chile estaba controlado Absolutamente todo Hasta las cosas que uno Ni podría imaginarse hoy 2013 Por lo tanto ahora Con internet No es verdad Y con las redes sociales Bueno hay mucha información Ahora Cada uno tiene el deber Por cierto Y la obligación Y nosotros como medios Lo hacemos De filtrar las cosas Que son literalmente tonteras Y cosas que efectivamente Pueden aportar Y por lo tanto La autoridad Llámese cual sea La autoridad No puede Porque ya no tiene La manera de poder Controlar esa información Que al final Como tú dices La gente exige Y lo exige justamente Porque lo ha pasado muy mal Porque también está la experiencia Que cuando la autoridad Tuvo la información No hizo lo correcto Un poco el comportamiento Hay que decir también Que ellos se colocan A sí mismos Notas Y porcentajes De acierto semanal Y fue más de un 75% Durante este fin de semana Respecto al comportamiento Psicológico Como lo se puede ver En la página oficial De la Universidad de Chile Durante todo este fin de semana Donde el más importante Iba a ser cercano a Arequipa Bueno Fue un 5-1 Y otros generalmente Que no iban a pasar Que no iban a llegar hasta 4 Que fue más o menos Entre 3 y tanto 3,5 y todo lo demás Me están llegando los datos Así que por mucha atención Que ya los vamos A entregar Solamente Me responde Uno de ellos Y lo dice Así como Obviamente es de Lería Le mando un gran saludo A este miembro particular De Frente Fantasma Que dice Hay que aclarar Que ningún gobierno Nunca jamás Aceptará de buena primera El pronóstico sísmico El hacerse cargo de esto Conllevaría millones En inversión En términos de evacuación Prevención El no construir más En esas zonas Que obviamente Va contra el turismo Esa es la simple razón Dice Y en este caso Es mucho más barato Curar que prevenir Obviamente Somos un país Nos ponen reactivos Por desgracia No preventivos Absolutamente Lo hemos hablado miles de veces Pero igual uno podría Pensar Creo yo Que Está bien No evacuemos Cuando hay un sismo 3 Cuando hay un sismo 4 Incluso un 5 Si es que sobre todo Se trata de una zona Donde está urbanizado De manera correcta Donde se supone Que los estándares De construcción Se están cumpliendo No es en zonas inundables Que cumplan ciertos requisitos Pero cuando estamos hablando De sismos de 6 grados O superiores a eso Perdónenme que les diga Pero esa explicación Que yo la entiendo ¿No es verdad? ¿Cómo le explicamos eso A la gente que vive en Tocopilla O la gente que vive Entre Pichilemu Y el Golfo Arauco A propósito del terremoto El 27F? Por ejemplo Entonces ok Te compro Que no evacuamos Permanentemente Cada vez que hay un temblor Grado 3 o grado 4 Pero cuando estamos hablando De sismos con características De terremotos Preguntémonos a la gente Si no hace eso La diferencia Felipe Y es claro que nos comentábamos La semana pasada también Que en la zona norte La construcción Es totalmente distinta A lo que es en Santiago La construcción es más liviana Y hacia el interior Hay mucha casa de adobe todavía Que justamente Donde se espera El gran terremoto Entonces ahí en el fondo Obviamente Si correría mucho mejor Tener algún tipo de prevención De todas maneras Ahora esa prevención Por lo menos hay que decirlo Y hay que aplaudirlo de pie Respecto a todos los simulacros Que se han hecho Son tantos 15 de octubre En la región de Bío Bío Se hace un nuevo simulacro Perfecto Y es necesario Yo he hecho de menos uno En Santiago por ejemplo Quizás donde se concentra La mayor cantidad de población Obviamente de todo nuestro país Es que en algún momento Esto suceda Y también hacerlo con responsabilidad Porque nos falta Lo que se ponen a chacotear Obviamente aquellos que dicen Vayan caminando tranquilamente Agarren el auto Digamos Y es para puro capear clases O pegan nomás Entonces aquí tiene que haber Una sumatoria De un montón de cosas Mira Y de ahí quizás la pregunta Está contestada A mí conmigo ¿Por qué no se hace un simulacro En Santiago? Así a nivel masivo Sencillamente Porque La cantidad De parar La capital Es muy Imagínate que dice ya El transantiago El costo económico Imagínate El metro No estamos ni más simulacro Pero una vez más Pero si viene un terremoto Y la gente no reacciona De manera adecuada ¿Qué es lo que va a decir la autoridad? Bueno No se pudo Fue demasiado fuerte el terremoto Lamentablemente Nos pilló a una hora Donde la gente estaba fuera De sus casas En hora en que Los oficinistas Estaban en sus lugares Y bueno Lamentablemente Pasó lo que tuvo que pasar Esa explicación La hemos escuchado tantas veces Atención Me acaba de llegar la información Primero para el resto del mundo Esta información Es fresquita Y se va Es válida Para hoy Hasta mañana Sismo de 7 a 8 de octubre Hoy día de mañana Estados Unidos Estado de Texas Cercano a Lakeford Aproximadamente 4,5 77% de probabilidades Austria Cercano a Viena 4 más Está 4,5 70% de probabilidades También Hoy día de mañana Isla Mariana Que está conectada con nosotros Región Norte Cercano a Natan Aproximadamente 5,8 Fuerte también 82% de probabilidades ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí, por favor Isla Mariana ¿Con qué punto de Chile Está conectado? Creo que con el sur Estoy prácticamente seguro Que con el sur Canadá Región Y las Vancouver 5 y más 86% de probabilidades Italia Atención Aquí es donde siempre se la juegan Mira Y tiene que ver Porque allá Los temblores O son fuertes O son bajitos Solo 3,6 Pero con un 86% de probabilidades Y también en Alaska De 5 y tanto Estamos a la espera Porque nos van a mandar Obviamente Cómo se viene El pronóstico Para Chile Para todo el país Esos son internacionales Que algunos de ellos Pueden tener repercusiones Algunos de ellos Por lo pronto El de San Juan Que tiene un 78 Que sería entre el 7 Y el 8 de octubre Con un 90% de probabilidades De 5 grados Lo más probable Es que se sienta Sobre todo en la parte norte De nuestro país Lo más probable Absolutamente Bueno Yo simplemente les digo Amigos míos Los que están sintonizando Mañanero en estos momentos Es que si usted me espera Esta última tandita comercial Yo le tengo todo el pronóstico Según Frente Fantasma Con porcentaje Y grado En la escala Richter Para hoy y mañana En nuestro país Así que no se despegue Nuestra sintonía